Muy bien, ¿de qué careció Sociedad Deportivo Quito en este encuentro de profundidad? De hombres que en el medio sector le den un toque distinto al mismo, aquel que proyecta a sus delanteros también, que pise el balón y que sea o muestre solvencia en la parte ofensiva. Vamos al resumen de los primeros 45 minutos, así empezaba el mismo, jugada de Víctor Estupiñán que terminaba en el arco pero que era anulada, ya que había un Oxay previo del jugador de Sociedad Deportivo Quito, alrededor de dos o tres pasos adelantados. Después, contragolpe del Barcelona, muy bien lo que hace Cristian Penilla por derecha ganando la raya. La jugada había nacido en los pies de Matías Oyola, el gran capitán que tienen los amarillos y aquí también lo importante de que aparezca dentro del área, va corriendo, lo ve Penilla entrando y Oyola que termina definiendo. Lo de Penilla también es excepcional, para primero mantener la tranquilidad cuando le salía el arquero y el defensa a tratar de cerrar allí, ver que su compañero viene entrando totalmente solo porque el referente en cuanto a la marca para los defensas del Sociedad Deportivo Quito era Federico Laurito, él jaló todas las marcas para que entre Oyola y marque el 1 por 0. Lo ganaba el Barcelona, no obtuvo de repente mayoritariamente el balón, pero cuando la tenía lo hizo bien, le dio un toque distinto, buscó a sus delanteros y siempre creó peligro en la parte ofensiva. Después Deportivo Quito con muy poco trataba de llegar con balón parado, buscando las opciones por alto, careció de ideas en el medio sector y es lo que le permite esta vez.